Daniel Martínez, pues realmente yo desde sus primeras declaraciones lo veía como asumiendo ya un rol de segundo protagonismo, un rol de que si yo pierdo mucho tiempo de pronto puedo ir por etapas y cosas así, pues eso fue lo que sucedió el día de hoy, perdió mucho tiempo y yo realmente hubiese preferido que él hubiese estado mucho más cerca, pero bueno, esa es la condición de Daniel Martínez el día de hoy y no podemos pedirle nada más porque eso es lo que puede dar. Puesto 56 a 313, pero no descartemos que Daniel Martínez todavía tenga mucho para dar en las etapas de montaña y bueno, vamos a ver cómo replantean también el equipo INEOS todo esto porque se está viendo difícil y tan solo es la primera etapa del Tour de Francia.